hablemos un poco de las capacidades de representación que tienen las redes neuronales existen estudios teóricos, hay un paper de Hornig del 89, y Zaybenko del 89 también que demuestran que un perceptor multicapa, o sea una red neuronal fit forward, solamente una capa oculta es un aproximador universal los polinomios también son aproximadores universales, no sé si se acuerdan de cálculo cuando no hay polinomio de Taylor que puede representar funciones en base a polinomio lo que dice que sea un aproximador universal es que un martelayer perceptor de una capa puede aproximar todas las funciones continuas en RNA básicamente eso puede ser que cualquier función continua, como que tenga senos exponenciales, logaritmos, etc ustedes la podrían simular con una red neuronal de una capa la podrían aproximar pensando en eso, no podría pensar entonces que no hay ninguna razón para trabajar con redes neuronales de más de una capa ¿para qué queremos trabajar con redes más complejas de una capa si sabemos que una red de una capa puede aproximar cualquier función? y uno asume que los datos fueron generados por alguna función que yo quiero encontrar haciendo machine learning pero en la práctica estos resultados teóricos no dicen nada de que tan fácil o difícil es encontrar los parámetros a los datos de entrenamiento tampoco nos dicen nos dan garantía de que un algoritmo de aprendizaje que usamos nosotros va a encontrar la función correcta para generar nuestros datos de entrenamiento tampoco nos dice nada de qué tan largo tiene que ser nuestra capa nuestras capas o sea cuántas neuronas tenemos que tener por campo o sea lo único que nos dice en verdad que este tipo de funciones tienen capacidad de aproximación universal generalmente cuando nosotros en la práctica entrenamos una red neuronal tenemos pocos datos de entrenamiento pueden ser grandes pero si te vamos a entender el fenómeno que queremos modelar siempre los datos van a ser limitados y las técnicas de optimización que usamos son de búsqueda local vamos a ver después que descenso de la diente como la que usamos es una técnica neurística que ni siquiera nos garantiza que vamos a encontrar un óptimo global sobre todo en las redes neuronales entonces en la práctica usamos capas ocultas de tamaño modesto a lo más a un par de miles y el teorema de aproximación universal no nos dice mucho no nos da mucha garantía en estas condiciones de hecho en la práctica uno sabe que hay ventajas de usar arquitecturas más complejas que un multilayer perceptron de una capa como las redes que vamos a ver más adelante como las recurrentes o las convolucionales pero en muchos casos simples por ejemplo clasificación una red de una capa puede dar resultados muy poderosos así que vale la pena en problemas simples tratar con una red neuronal de una capa y yo siempre sugiero antes probar con un modelo lineal como o sea ni siquiera no trae ninguna capa oculta o sea una matriz de pesos que pasa directamente del input al auto hablemos ahora sobre las funciones de activación la función de activación es algo que tenemos que decidir cuando diseñamos la arquitectura en nuestra red y no hay mucha teoría para decirnos cuál es la mejor función de activación a usar en cualquier problema es algo que generalmente hay que encontrar de manera experimental pero sí sabemos experimentalmente por estudios que ciertas funciones de activación funcionan mejores que otras entonces encontrar la mejor función de activación para un problema pues es una pregunta empírica aquí nos referimos que sea empírica que hay que encontrarlo experimentalmente ya entonces hagamos un recorrido por las funciones de activación más populares en redes neuronales la primera es la sigmoide que ya la conocemos para la regresión logística que hace toma un input entre menos infinito a infinito y lo deja entre 0 y 1 y es 1 partido en 1 más y a la menos x antes de que la gente se motivara reentusiasmara con las redes neuronales con el renacimiento de deep learning la sigmoide era la función estándar para diseñar redes neuronales como función de activación pero empíricamente se ha mostrado que no da tan buenos resultados entonces hoy en día está deprecado su uso para capas internas siempre se usa para capas de salida cuando tengo un problema de clasificación binaria no es cierto pero para usarlo para las capas como función de activación para las capas internas para las capas ocultas ya no se usa mucho porque hay algunas de las funciones de activación que vamos a ver a continuación han mostrado ser mejores y como esto lo vamos a tener que entrenar usando descenso de radiente de la red neuronal es importante que nuestras funciones de activación sean derivables podamos encontrar la derivada de ellas entonces tenemos también la tangente hiperbólica que se llama tan H esta tiene esta forma de acá entonces esta me deja el output entre menos 1 y 1 su atomo input entre menos infinito e infinito y lo deja entre menos 1 y 1 tiene esta fórmula esta forma e a la 2x menos 1 partido en e a la 2x más 1 y esta es la práctica se usa un montón vamos a ver que en algunas redes especiales como en las redes recurrentes la LSTM la tangente hiperbólica juega un rol bien importante y muchas de estas funciones tienen unas unas versiones duras esta sería la versión soft y esta es la versión hard en que son continuas pero no son diferenciales en todos los puntos pero ahí uno cuando las deriva se las arregla para definir la deriva lo vamos a ver más ratito pero esta es la tangente hiperbólica dura entonces entre cuando x es menor que menos 1 vale menos 1 cuando x es mayor que 1 vale 1 y el intertanto entre menos 1 y 1 vale x y esta RELU que es la que se usa mucho y es muy popular en redes neuronales que les recomiendo usar es súper simple se llama el rectifier activation unit y es una función de activación muy simple y en la práctica fue un gran revolucionario el descubrimiento de esta función de activación porque produce resultados mucho mejores que que una sigmoide por ejemplo y es súper fácil de trabajar la RELU básicamente es el máximo entre 0 y x o sea todos los valores negativos se van a 0 y después hay una función lineal y funciona muy bien para muchas tareas especialmente cuando la combina con una técnica de regularización que es muy grande que se llama dropout y acá están todas acá está la familia de funciones de activaciones con sus derivadas como regla RELU y tangente hiperbólico se portan súper bien y superan significativamente a la sigmoide entonces cuando ustedes diseñan sus redes neuronales para sus tareas y sus problemas en NLP se les recomienda experimentar tanto con tangente hiperbólica como RELU porque tanto una como la otra pueden funcionar mejor dependiendo del caso y acá están todas las funciones con sus respectivas derivadas entonces ¿qué es lo que uno hace por ejemplo estas funciones que no son derivables en todo el espacio como la tangente hiperbólica o RELU uno solamente asume que en las partes uno solamente deriva en las partes en que hay un X y para el resto se va a 0 entonces aquí por ejemplo agente hiperbólica entre menos 1 y 1 valía X y ahí la deriva vale 1 y para el resto de los casos vale 0 y para la RELU lo mismo hacemos que aquí vale 0 cuando es menor que 0 y 0 para arriba que la RELU valía X y hacemos que la deriva valga 1 eso hace que sea súper barato y fácil de evaluar ahora les voy a hablar sobre un concepto que es muy importante cuando uno trabaja con redes neuronales en procesamiento de lenguaje natural que son las capas de embedding las embedding layers esto es lo que nos permite acuérdense yo les dije que el lenguaje tiene este desafío de que es discreto que nos permite trabajar con todos discretos en las redes neuronales que están diseñadas para recibir para trabajar con inputs continuos entonces en NLP el input en red neuronal siempre son símbolos discategóricos pueden ser palabras de un vocabulario fijo pueden ser enegramas de caracteres enegramas de palabras pueden ser etiquetas de partos speech o sea si la palabra es un sustantivo un verbo o un adjetivo y todas esas son categorías definitas entonces siempre tenemos una secuencia de símbolos discretos el perro ladra él es un símbolo perro otro símbolo ladra otro símbolo que una palabra entonces nosotros cuando teníamos modelos lineales nos gustaban estos vectores super sparse ¿no es cierto? que básicamente esos vectores TF y DF que tenían dimensionalidad de todo el vocabulario y tenían un par de columnas con valores mayores que cero y muchas columnas con cero ese tipo de input no nos gusta para la red neuronal para la red neuronal queremos trabajar con vectores densos o sea vectores que tengan valores que no sean tan de dimensionalidad tan grande como los vectores de los modelos lineales que tengan menos dimensiones y que tengan números o sea que tengan valores distintos de cero en todas las columnas ¿cómo se hace eso? lo que nosotros vamos a hacer es asociar cada categoría o sea cada feature como cada palabra cada enigrama cada part of speech con un vector de dimensiones con D no del orden de los mil o de los cien esa es la asociación que tenemos que hacer esos son el tipo de vectores que nos gustan cuando trabajamos con redes neuronales en el EP y esos vectores que representan entonces a cada uno de los objetos discretos que yo tengo como las palabras o las enigrama se obtienen y se entrenan en conjunto con el resto de los parámetros o sea son más parámetros de mi red o sea son más pesos doble B que tengo que ajustar entonces el mapeo de un atributo simbólico como una palabra por ejemplo la palabra 1249 de mi vocabulario o un vector de D dimensiones se hace por una capa de embedding es una capa especial que se llama la capa de embedding que también se llama una lookup layer una capa de lookup o sea que yo busco entonces los parámetros de una capa de word embedding son simplemente una matriz E en mayúscula que tiene filas del tamaño del vocabulario y tiene D columnas entonces cada fila es el embedding este vector denso asociado para cada uno de mis objetos discretos y la operación lookup que es cuando yo quiero encontrar el embedding de la palabra o del símbolo que yo quiero encontrar básicamente tengo que sacar una fila tengo que sacar una fila de mi matriz de embedding entonces entonces si mi feature simbólico o sea si mi palabra o mi parte del speech tag está codificado como un vector one hot x acuérdense one hot es un vector que tiene puro cero en todas las columnas y tiene un uno en la columna que representa al elemento correspondiente lo vamos a ver más adelante con una figura la operación lookup se puede implementar como una multiplicación vector por matriz y acuérdense que la multiplicación vector por matriz es lo mismo que una capa totalmente conectada entonces generalmente cuando yo tengo como input texto para una red neuronal la primera capa es mi embedding layer que me pasan de mis vectores one hot para mis inputs a vectores densos y después los combino por ejemplo si tengo una oración puedo decir que mi oración es una secuencia de palabras cada palabra es un vector one hot el perro ladra entonces tengo el vector one hot de él el vector one hot de perro el vector one hot de ladra paso por mi embedding layer y ahora tengo una secuencia de vectores el embedding de él el embedding de perro el embedding de ladra y después los tengo que combinar podría concatenarlos podría sumarlos y así tendría la misma dimensión que el input o podría promediarlo entonces la matriz E son otros parámetros del modelo que hay que estimar o sea son más pesos W de nuestra red neuronal todos los parámetros de una red neuronal siempre se inicializan con vectores aleatorios y la idea es que durante el entrenamiento que uno ve los datos estos pesos se van actualizando para minimizar el error cuando uno quiere usar embeddings estas capas de embeddings uno en teoría en vez de inicializarlos con pesos random uno podría usar unos embeddings de palabras preentrenados entonces existen técnicas que yo puedo tomar un corpus no etiquetado o sea muchos documentos y que se llaman técnicas de word embeddings y que aprenden un embedding entonces aprenden un vector para perro para gato para persona y la idea que esos vectores son capaces de capturar la semántica que eso va a mover una clase entera a esto entonces le asignan un vector parecido a perro que a gato un vector parecido a pelota que a balón uno bien famoso eso lo implementamos por la librería Word2Ec pero eso es interesante o sea uno puede en las redes neuronales uno siempre puede hacer esta idea de que yo puedo inicializar los pesos con modelos preentrenados y eso es súper crucial en Deep Learning para NLP que yo a veces tengo modelos preentrenados por ejemplo los con Word2Ec que me dan los embeddings de las palabras y entonces aprendo todo de cero mi red neuronal parte sabiendo cosas sobre las palabras por ejemplo esto es muy 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 importante entonces acá tenemos la idea de una embedding matrix matrix una matriz de embeddings entonces mi input es un vector one hot acá tengo por ejemplo el vector para perro one hot es de un vector fila que tiene entonces la cantidad de columnas del tamaño del vocabulario entonces este sería el vector de perro mientras que la matriz de embeddings es una matriz del tamaño del vocabulario esa es la cantidad de filas que tiene y tiene de columnas que es un parámetro generalmente es cuatrocientos doscientos mil no más que eso entonces una representación densa de lo que representa cada palabra y cada fila de esto representa entonces el embedding de la palabra este es el embedding de abducir este es el embedding de zumba este es el embedding de perro doc entonces es súper simple entonces si yo la operación lookup que yo cuál es el lookup de doc voy al índice de doc que es este índice de acá y voy a la fila de mi matriz de embedding y saco todas las columnas y ahí eso es lo mismo que hace una multiplicación x por e si tomo este x por este voy a ver que cada vez que hago la multiplicación de matrices fila por columna los ceros van a cancelar todas las filas que no me importan y solamente me voy a ir quedando este euro voy a ir seleccionando cada elemento del embedding que me importa a mí y ese es el vector embedding de esta operación entonces me consigue el embedding de perro doc en inglés tratemos de entender un poco la diferencia entre tratar el lenguaje o sea esta secuencia de símbolos categóricos como vectores densos o usar estos vectores one hot que es lo que hacíamos con estos vectores sparse que usamos en los modelos lineales entonces ¿cuál es la ventaja de representar nuestros vectores que representan estos vectores discretos como con estos vectores densos en vez de estos IDs simplemente ¿deberíamos siempre usar vectores densos? hagamos una pequeña comparación cuando tengo un vector one hot cada feature tiene su propia dimensión tiene su columna que lo representa entonces la dimensionalidad de los vectores one hot es la misma que la cantidad de distintos objetos que yo tengo por ejemplo todas las palabras del vocabulario y las features los objetos son totalmente independientes entre sí la la feature por ejemplo palabra perro dog es tan distinta al vector de thinking de pensar como lo es a la palabra perro a la palabra gato en el mundo one hot la palabra perro es ortogonal a pensar y es ortogonal a gato no comparten ninguna similitud son tan distintas entre sí mientras que en vectores densos cada feature es un vector de d dimensiones desde un parámetro de la arquitectura de la red neuronal y la idea es que mientras nosotros entrenemos nuestro modelo las features que sean parecidas o los atributos que sean parecidos van a recibir vectores parecidos la idea es que la fuerza estadística de la concurrencia de la información se va a compartir entre las features parecidas y eso es súper importante porque el lenguaje es tan sparse hay tantas combinaciones que poder aprovecharnos de las similitudes nos va a ayudar mucho para hacer modelos de procesamiento de lenguaje natural que puedan generalizar mejor entonces todos los modelos modernos que obtienen resultados asombrosos en traducción y muchas tareas se aprovechan de eso se aprovechan de que algunas palabras son parecidas a otras y aprovechan eso para hacer modelos que hacen uso de estas correlaciones en su representación no tratan todas las palabras como ortogonales entre sí y acá tenemos un ejemplo en que estamos representando un problema de NLP con vectores one hot y con vectores densos o sea con embeddings el problema es que mi input aquí es que mi palabra actual es perro doc la palabra anterior es de o sea tenemos la frase de doc y sé que el part of speech anterior o sea de la palabra de es determiner es una categoría de part of speech que usamos para los artículos y palabras como many y cuantificadores esa es la información que yo tengo la palabra actual es doc la palabra previa es de y la palabra sí y la part of speech anterior es determiner un problema por ejemplo podría ser predecir el part of speech de la palabra actual o sea predecir que doc es un noun entonces yo quiero predecir todas esas tengo quiero codificar todas esas informaciones en un vector si tengo un vector one hot voy a tener primero un conjunto de columnas que representan a la palabra actual que es un one hot entonces acá está acá está diciendo que la palabra actual es doc tiene un uno acá después tengo de nuevo otro vector del tamaño del vocabulario que me dice cuál fue la palabra previa que acá tiene un uno para de después tengo todos unos vectors one hot para saber cuál es el part of speech anterior y ese va a tener la dimensionalidad de la cantidad de part of speech que yo tengo que son como 30 general entonces acá tengo que el part of speech anterior es determiner y además si quisiera trabajar con las combinaciones de atributos que yo tengo podría ser otros vectores one hot del producto cruz por ejemplo de palabra con determiner para saber que la palabra actual y el part of speech anterior es determiner y la palabra actual es doc un uno acá un uno para ver que la palabra actual es doc y la palabra previa es de acá teníamos que tener un vector que sea tamaño del vocabulario por tamaño del vocabulario y acá estamos codificando la información del part of speech anterior y la palabra actual lo mismo que acá y este vale cero porque la palabra sabemos que la palabra es doc y no chair por eso que hay un uno acá y un cero aquí entonces son vectores gigantescos donde básicamente tengo un vector one hot para cada parte de la información que yo quiero representar y estoy concatenando todos estos vectores y todo es ortogonal con todo mientras que si yo tuviera un embedding matrix para palabras y para part of speech básicamente tendría que la palabra actual es doc entonces es la primera parte del vector después eso sí yo le concateno el embedding de la palabra anterior de y después tengo el part of speech de la palabra previa que es un determiner y luego un catenoge entonces yo no esperaría que si el modelo por ejemplo pudiese aprovecharse de datos de de cat aparte de de doc donde sabemos que cat puede ser parecido a doc en muchos contextos porque son mascotas son animales entonces uno esperaría por ejemplo que el vector de cat sea parecido a esto a que su distancia euclidiana sea menor que la que tenga con chair por ejemplo eso en cambio en el vector one hot no está entonces las diferencias que vimos en esta imagen se resumen así entonces esta figura representa como codificamos de dos maneras distintas la información de que la palabra actual es perro la palabra anterior es de y la etiqueta de part of speech anterior es determiner imaginemos que el problema es predecir el part of speech de la palabra actual si usamos una codificación sparse one hot como la anterior cada dimensión tiene su filter propia combinaciones de filter tienen también sus dimensiones acá vimos que si quería tener combinaciones de que la palabra actual es perro y la anterior es de tengo que tener todo un espacio entre el vector con columna para probar todas estas combinaciones de palabra actual y palabra previa los valores de los filters son binarios y la dimensión del vector es muy 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 alta acá tengo un vector que tendría el tamaño del vocabulario más el tamaño del vocabulario para hablar anterior más el tamaño de la cantidad de part of speech más el tamaño del vocabulario por la cantidad de part of speech que yo tengo más el tamaño del vocabulario por el tamaño del vocabulario para representar todos los filters y también las combinaciones de features mientras que cuando tengo un vector denso usando embeddings cada feature core es un vector propio cada feature representa a varios inputs a varios inputs es básicamente lo que estamos diciendo es que acá cada columna puede ser usada por varios vectores por varias palabras distintas usar las mismas columnas no hay una codificación explícita para hacer combinaciones de features la dimensionalidad es mucho más baja y el mapeo de feature vector de atributo a vector viene de las embeddings de la tabla de embeddings o de la matriz de embeddings que son los parámetros de mi red neuronal entonces una gran ventaja de usar vectores densos y de baja dimensionalidad es computacional básicamente todas las herramientas que usamos en redes neuronales que tienen que cargar estas cosas en memoria y en la memoria de la GPU no se portan bien con estos vectores de alta dimensionalidad que usamos en los modelos lineales sin embargo eso es solamente un obstáculo técnico que quizás se podría resolver en el futuro con algún esfuerzo ingenieril en verdad el beneficio real de la representación densa es en la capacidad de generalización del modelo que es algo que nos importa mucho en el lenguaje porque el lenguaje es sparse entonces hay demasiadas combinaciones entonces algo que nos ayuda a generalizar mejor y aprovechar y tratar la idea de que cosas similares tengan representaciones similares nos va a ayudar mucho entonces si nosotros creemos que algunos atributos distintos nos pueden dar señales similares por ejemplo perro, gato balón, pelota fútbol, tenis tiene mucho valor usar representaciones que sean capaces de capturar esas similitudes y los embeddings son exactamente capaces de representar esas similitudes por ejemplo asumamos que vimos la palabra perro muchas veces durante entrenamiento pero la palabra gato solamente la vimos un par de veces si cada palabra tiene su propio vector onehot la ocurrencia de dog no nos van a decir nada sobre las ocurrencias de gato en cambio si usamos vectores denso y pensamos que gato apareció en contextos similares que la palabra perro uno podría aprender que el vector perro sea parecido al vector de gato eso es exactamente lo que hace Word2vec que es un algoritmo para entrenar Word and Banks entonces esto nos permite al modelo aprovechar todas las fortalezas estadísticas de asociación que vemos entre los eventos este argumento asume que si que si vemos suficientes ocurrencias de la palabra gato como para darnos cuenta que gato tiene relación con perro es suficiente para que gato reciba un vector similar a perro y el vector de perro se va a prescender bien porque ya hemos visto muchas veces el vector de perro la palabra perro dentro del corpus y lo más interesante es que los algoritmos que aprenden en beings preentrenados como Word2vec y Glove que vamos a ver en la clase siguiente pueden aprender buenas representaciones de las palabras sobre texto no etiquetado y yo les dije al principio que etiquetar texto es un cuello de botella en procesamiento de la lenguaje natural entonces que hayan algoritmos que pueden aprovecharse de texto no etiquetado que puede ser masivo podemos bajar tweets de redes sociales documentos de wikipedia libros de google news podemos tener corpus masivos estos algoritmos realmente nos permiten aprender representaciones muy buenas de las palabras entonces si nosotros inicializamos una red neuronal para cualquier tarea donde la embedding matrix se inicializa con estos vectores ganamos mucho porque partimos sabiendo mucho del lenguaje y esas de las grandes cosas que uno tiene que entender cuando uno trabaja con redes neuronales en LP y con eso terminamos la segunda parte de esta clase la próxima clase vamos a ver como yo entreno una red neuronal gracias